La imagen es ahora 1241, Poirredón y Charcas, el lugar donde cayó este camión y quedó atrapado el chofer de este camión en una obra en construcción. Esto es Avenida Poirredón, entre Charcas y Santa Fe, a metros de la línea de subte. Un camión que descargaba concreto, terminó cayendo en el pozo y el trabajo, ya desde hace una hora y un poquito más, de las personas que intentan rescatar a este hombre. La información que teníamos hace un rato es que ya está todo listo, no solo para el rescate, sino también para trasladarlo a un centro asistencial. Ahí estamos viendo tres imágenes. A la izquierda, la imagen aérea, con un dron. Ahí estamos viendo el camión, los rescatistas que están trabajando y el hueco donde cayó. Arriba, a la derecha, las primeras imágenes que se conocieron, también del camión, ruedas para arriba. Ahora, con esa primera imagen conocimos que el conductor del camión estaba vivo y estaba consciente. Y abajo a la derecha, el trabajo del SAME, Silvia. Sí, el SAME que está a la expectativa para trasladar a esta persona que seguramente tendrá heridas de consideración. Pero también para los automovilistas decir que hace ya un par de horas que la avenida Prorodón está cortada en sus dos sentidos de circulación. A la altura, como decías Mario, de Entre Charcas y Santa Fe. Y que va a continuar seguramente siendo muy problemático. Porque después comenzarán las tareas para remover este vehículo de gran porte del lugar. Cosa que seguramente va a demandar de un gran despliegue, de grúas, etc. Así que estén conscientes de que va a ser un día muy complicado en la zona.